Noticia que ayer adelantaba Antón Meana, aquí en esta casa, en la cadena será a las 8 y media en Hora 25 Deportes con Jesús Gallego y que hoy Antón se ha hecho oficial, así que enhorabuena por la noticia, Antón. Gracias Manu, ¿qué tal? Buenas noches, lo explicabas perfectamente, ha dicho que sí a la primera. Creo que es lo más importante de la conversación entre Florentino y Ancelotti. Cuando el Madrid le llama, Ancelotti dice sí a la primera, le hace mucha ilusión la llamada, quiere volver y no duda. Pero en ese momento faltan dos puntos clave. Primero, cómo sale del Everton, él tiene que hablar con el dueño y explicárselo. Y segundo, negociar su contrato. Primero, él cree que es clave acabar bien con el Everton. El Everton lo entiende, Ancelotti es muy claro y no le engaña. Me ha llamado al Madrid, creo que tengo que volver al Madrid, ¿cómo solucionamos esto? Y el Everton, que tiene una temporada más con él, llega a un acuerdo amistoso, hablan, lo entiende, le pide unos días para buscar al entrenador y desde ese día se ponen a buscar un técnico, consiguen un entrenador rápido, negocian, ha salido ya el nombre de Nuno con el que hablan y finalmente aceptan que Ancelotti pueda negociar abiertamente con el Madrid. Y empieza, por lo que me cuentan, una negociación rápida en el que Ancelotti pide tres años, el Madrid le decía dos, él consigue que le den tres, le quedaba un año en Everton, por tanto, dos y uno. Negocia el equipo, su staff, gente de su confianza, habla de Francesco Mauri, habla de Simone Montanaro, sobre todo de su hijo, David de Ancelotti, que forma parte evidentemente del staff, pide por lo que me cuentan a un recuperador y le dicen que ese no, le ha buscado hoy equipo el staff de Ancelotti a uno que se queda colgado porque no puede venir al Madrid, en el que va a estar Antonio Pintus, se lo explica el Madrid, esto es muy importante. Carlos, queremos reforzar lo físico y viene al Real Madrid Antonio Pintus de vuelta, le ofrecen una serie de nombres del club para que forme parte del staff, aparece el nombre de Arbeloa, el Madrid le dice que si quiere le ofrecen la posibilidad de que Arbeloa forme parte de su staff. No como segundo, sino como dentro del staff. Le ofrecen, a mí me dicen que le comentan una serie de nombres de gente del club que podía tener a su disposición si él quiere y le cuentan que le sacan el nombre de Arbeloa, hasta donde me dicen a mí no le plantean el nombre de Raúl, el Madrid no sé por qué, pero no quiere que Raúl entrene al Madrid ni forme parte de esa órbita, parece, por lo que nos llega. Veremos si en los próximos días se esclarece un poco más el asunto Raúl, porque Ancelotti no tiene ningún problema con Raúl, eso nos lo han comentado hoy, que a él le parece un mito y un buen entrenador, valoran lo que ha hecho en el Castilla y como digo, se ponen de acuerdo. Ayer a esta hora ya Ancelotti contaba con venir, tenía las maletas hechas y tenía muy claro que era el sí, faltaban los tiempos de Leverton y mañana Manu, 6 de la tarde, ya tendrá firmado el contrato, ya se habrá hecho la fotografía y ya podrá atender de manera telemática a la prensa en su primera rueda de prensa de nuevo como técnico del Real Madrid. Fíjate cómo ha sido todo, venía ya cocinándose como bien ha contado Antomiana en los últimos cuatro días, desde el jueves, viernes, cuando en el Madrid ven que lo de Alegri no acaba de salir, lo de Conte tampoco, sobre todo lo de Pochettino se atasca porque el PSG dice que no y a partir de esa llamada lo cuenta ayer Antomiana a las ocho y media, son las once y media del día siguiente, el martes, y hoy esta tarde lo ha hecho oficial el Real Madrid. Tres años de Ancelotti en el club blanco de nuevo, mañana a las seis de la tarde será presentado. Y con ese ofrecimiento de que Arbelova forme parte de su staff técnico. Sí, me gustaría ver si podemos dar entre hoy y mañana algún nombre más, porque me consta que le abren las puertas del club, oye, tampoco traigas un staff demasiado grande, tu gente de acuerdo, pero viene Pintus de preparador físico y si quieres gente del club le dan, por ejemplo, el nombre de Arbelova, a ver si podemos rascar algo más antes de que mañana Ancelotti nos pueda dar alguna pista en la rueda de prensa. Y me consta, porque he visto alguna conversación, que a los jugadores del Madrid de primeras les gusta la idea. Querían ya un entrenador, no querían demorarlo más, y de todo lo que había, Ancelotti les ilusiona. Había que taparlo de Zidane cuanto antes, y una buena forma de taparlo de Zidane era, Carlos...